¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en una nueva edición de La Apuesta del Fin en esta ocasión desde la redacción del sitio deportivo de México. Comenzamos con el análisis de los partidos llenos para la final del fútbol mexicano, la que estarán disputando Gallos Blancos del Querétaro y Santos Laguna. Ustedes la decidieron a través de las redes sociales de Medio Tiempo, indicando una mínima diferencia para el conjunto lagunero, apenas 51% para los dirigidos por Pedro Caicinha, mientras que el 49% para el conjunto de Víctor Manuel Bucetich, por lo cual le ponemos la fichita a Santos para que logre su quinta corona del fútbol mexicano. Para el segundo encuentro nos vamos hasta el viejo continente allá en España, donde el Barcelona y el Athletic de Bilbao estarán disputando la final de la Copa del Rey. Hay que recordar que el Athletic ha perdido las últimas cinco finales que ha disputado, contando las de Europa League que disputó con Marcelo Bielsa, por lo cual creemos que el Barcelona va a ser el campeón. Le ponemos la fichita sumando la segunda joya a este triplete que estará buscando también el próximo 6 de junio ante la Juventus allá en Berlín por la Champions League. Y finalmente nos vamos con el debut de la selección mexicana Sub-20, que estará disputando el Mundial allá en Nueva Zelanda. Estarán jugando ante Mali. Hay que recordar que Mali es África número uno, aunque esto se decidió por un sorteo debido a que Nigeria fue el conjunto campeón de aquella zona y estará enfrentada al conjunto mexicano. Creemos que el conjunto de Sergio Armaguer está iniciando con el pie derecho, se llevará los tres puntos en su debut en lo que será el Mundial Sub-20 allá en Nueva Zelanda. Ya lo saben, manden todos sus comentarios, manden sus opiniones y por supuesto sus pronósticos a través de las redes sociales de Medio Tiempo. Nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en La Puesta del Fin.